Yo tenía que ir con mi papá, jugábamos a los soldaditos y pasaba y parito rompía todo. Allí eso hacían esto, ahí estabas así jugando y esto, y te pasaba y decía, papá rompía todo y otra vez arreglar todo. Y se divertía, nosotros nos enojábamos, pero lo volvíamos a armar. Creo que podría estar enseñando algo en ese sentido.